Música Estamos en el taller de juguetes electrónicos y los niños están armando un bonito carrito ¿Les está gustando su carro niños? Si ¿Lo están construyendo ustedes? Si ¿Les está gustando el taller? Si ¿Les gusta venir a casa Telmex? Si ¿Por qué les gusta casa Telmex? Porque les gusta la que quiero prender Yo ¿Quieres aprender? A mí me gusta porque vemos videos Ok, porque ven videos ¿Y a ti Cristian? ¿Por qué te gusta? Porque me gusta ver películas Porque te gusta ver películas Bien, ¿y el taller les gustó? Si ¿Qué están armando? Un carro Un carro De noche y de día La zapatería Está de gran fiesta Pues oigo a tocar Si quieres tú te invito a entrar Y así verás aquel lugar Pobre zapatero Pobre zapatero ya no puede trabajar Porque a sus zapatos les dio por bailar Toditos los chocos del maestro remendón Saltan como locos sobre su tajón Las zapatillas están muy contentas De haber ido al baile aquel Y las chancletas tampoco están quietas Porque todas bailan bien Pobre zapatero no te vayas a enojar Toma un saxofón y ponte a resoplar